Artículo 9. Protección al trabajo. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones. Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. Modificado por la ley 1496 del 2011. Artículo 2. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia queda abolido cualquier tipo de distinción por razón de carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. Artículo 11. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de la libertad para escoger profesión y oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley. Artículo 12. Derechos de asociación y huelga. El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes. Artículo 13. Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. 14. Carácter de orden público y renunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 15. Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Artículo 16. Efecto. Las normas sobre trabajo por ser de orden público producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores. Segundo. Cuando una ley nueva establezca una prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador. Artículo 17. Órganos de control. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sociales están encomendadas a las autoridades administrativas del trabajo. Artículo 18. Normas generales de interpretación. Para la interpretación de este código debe tomarse en cuenta su finalidad, expresada en el artículo primero. Artículo 19. Normas de aplicación supletoria. Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes. Los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina y recomendaciones adaptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país. Los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad. Artículo 20. Conflicto de leyes. En caso de conflictos entre las leyes del trabajo y cualquier otras, prefieren aquellas. Artículo 21. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre aplicación de normas vigentes del trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte, debe aplicarse en su integridad. Concordancia con el artículo 25 y con la Constitución Nacional. Concordancia con los artículos 4 y 93. Y con el CPTSS en el artículo 145.